Ey, oye, oye, naranararara, a musicarla por sí sola. Hay una pila de banderas por ahí, una pila de chamacos inflando. Muchos que comentan más de mí, y las trajas las estamos robando. Pero ahora, voy a calentarte lento, pero ahora, que no se te saque el pelo. Yo buen chamaco soy yo, y no me jales de rutina, no se te calentó. Yo buen chamaco soy yo, oye, que guían lo que quieran a mí y yo soy la bandera. Yo buen chamaco soy yo, buen chamaco, buen chamaco. Yo buen chamaco soy yo, a tener pa' acá, muchachita, ustedes son el fito chita. Hay todos por ahí, yo soy buen chamaco, yo soy buen en esto, lo demostró de hace rato. Y que si uno está pegado y el otro tiene contrato, yo soy su pesadilla, soy el hombre saco. No pasa nada, no canta nada, no dice nada, no está pa' nada. Yo junto a mi presento que yo soy la calidad, mano pa' arriba y una sola pa' más fuego. Hay una pila de banderas por ahí, una pila de chamacos inflando. Muchos que comentan más de mí, y las trajas las estamos robando. Pero ahora, voy a calentarte lento, pero ahora, que no se te saque el pelo. Yo buen chamaco soy yo, y no me hable de rutina, que no se tenga lento. Yo buen chamaco soy yo, oye, que guían lo que quiero, aquí yo soy la bandera. Yo buen chamaco soy yo, buen chamaco, buen chamaco. Yo buen chamaco soy yo, a tener pa' acá, muchachita, ustedes son el fito chita, oye. Ustedes son muchachitas, oye, ustedes son muchachonas, oye, no tengo corona, pero me cuelo en tu son y ya, 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 ya. Oye, respetan los grandes, los grandes, oye, que a los grandes se respetan. Yo no tengo sentimientos, hace rato que lo metí en la cabeza. Yo buen chamaco soy yo, y no me hable de rutina, entonces te calento. Yo buen chamaco soy yo, oye, que guían lo que quiero, aquí yo soy la bandera. Yo buen chamaco soy yo, buen chamaco, buen chamaco. Yo buen chamaco soy yo, a tener pa' acá, muchachita, ustedes son el fito chita, oye. Bandera, oye, la bandera. Yo buen chamaco soy yo, y no me hable de rutina, entonces te calento. Yo buen chamaco soy yo, y no me hable de rutina, entonces te calento. Yo buen chamaco soy yo, oye, que guían lo que quiero, aquí yo soy la bandera. Yo buen chamaco soy yo, buen chamaco, buen chamaco. Yo buen chamaco soy yo, a tener pa' acá, muchachita, ustedes son el fito chita, oye. Bandera, oye, la película musical, oye. Dile gomba, que en esto nos ponemos bestial, bestial. We bet for life, Alan el exponente, oye, oye, el exponente. Papi devoran los dementes.